Ya estoy en comunicación, ya está en línea, es un placer para mí hablar con él, Nicolás Sereijo, analista político docente en la UBA. Nicolás, bienvenido, Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenas tardes, un saludo para vos y a todos tus oyentes. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Me interesó hablar con vos para que nos ayudes a entender qué es lo que se viene el año que viene en las elecciones de medio término. Quiero arrancar preguntándote, ¿por qué son tan importantes las alianzas teniendo en cuenta la cantidad de bancas que se ponen en juego? Bueno, muy interesante la pregunta. En primer lugar, la importancia tiene que ver con lo que está en juego en ambas cámaras, en Senado y en Diputados. Si empezamos por el Senado, como para tener una dimensión, por primera vez en muchos años, lo que constituye el terrorismo no tiene mayoría propia. O sea, no es la mayoría para tener el acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? En esta elección, eso ocurrió ya desde el 2023. En esta elección del 2025, o sea, la que se viene, hay un detalle que no es menor. Sabemos bien que siempre Senado se renueva por tercios. Las ocho provincias, dentro de las ocho que renuevan, por ejemplo, tenemos el caso de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, que actualmente gobiernan, perdón, dos casos, y en el último la UCR, pero una UCR más cercana en ese caso a Miley. Y para que se den una idea, bueno, Salta, que es un gobernador peronista, pero que está con buena sintonía con el gobierno. Ahí tienen la mitad de las provincias que renuevan a finales de gobierno. Con un detalle, en la renovación, por ejemplo, actualmente, lo que es Unión por la Patria son dos bloques, en realidad. Son estar intentos de dos maneras. Bueno, en total son 33 diputados. De esos 33 senadores, por lo que se renuevan, 14. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una, hay un, o sea, lo que pone en juego, en este caso, la oposición chinerista, es muy importante, dado que pierdan 14, frente a lo que es tanto la UCR como el PRO, se ponen solo en seis en juego, ¿sí? Claro. Las cuatro la UCR y dos en el PRO. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que es, en una elección medianamente, o sea, o buena, buena, cuando sale buena, digamos, que pueda ingresar por lo menos la minoría en la banca del Senado, bueno, eso le va a permitir al gobierno engrosar tanto sus propias pilas, que actualmente tiene seis senadores, muy poquito, como la de grupos aliados, y que pierda protagonismo a la oposición. Entonces, ahí sí se juega mucho. Y un escenario parecido son diputados. Bien. O sea, cambian las cantidades, obviamente, pero sí, a ver, se está jugando mucho el tema de cómo luego van a hacer las votaciones, fundamentalmente porque el gobierno está en la minoría, y bueno, necesita también lo que nosotros llamamos en la disciplina, lo que es el escudo legislativo, ¿no? Esa posibilidad de defenderse frente a eventuales universidades, como puede ser, por ejemplo, un juicio político. Bien, 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 clarísimo. Estoy hablando con Nicolás Sereijo, analista político, docente en la UBA. Nicolás, a ver, tenés mucha experiencia, tenés mucho análisis, generalmente se dice, no sé si es un mito, si tiene algo de realidad, que en las elecciones de medio tiempo generalmente, obviamente siempre hay excepciones, no le va bien a los oficialismos. Y acá, no sé si en otra previa de elecciones hubo tantas internas como hay en todos los frentes. Digo, pienso en el PJ, pienso en el PRO, pienso en el radicalismo ni que hablar, la libertad avanza si va solo o acompañado, pero digo, ¿qué intuís vos, qué ves desde tu experiencia en esta previa? Lo que planteaste es interesante y es cierto, el tema es que el gobierno parte de una minoría tan baja, o sea, tiene tan poca cantidad, que todo suma, ¿se entiende? No son cantidad de bloques mayoritarios que obviamente se resentiría mucho más la pérdida. Con lo cual, para el gobierno sumar, te diría, en términos futboleros, sumar por lo menos el de a uno, no en el empate, para no quedar mal en el promedio, le va a ser bien. El gobierno necesita, sí o sí, englozar su fila nacional, porque claramente uno de los sectores que más oposición le está surgiendo es el Parlamento, y que demuestra también que tiene una figura que es el presidente, pero que institucionalmente no está todavía afianzado en las distintas provincias. Y eso queda reflejado con la tan poca cantidad, ¿no? Y como fueron los resultados electorales, recuerdan en el 2023 que todos los candidatos que decían ir con el actual presidente, no tuvieron elecciones importantes, tampoco tiene gobernadores propios. Y cierro con este detalle para que los estudiantes entiendan este sentido. Hoy en día, para el gobierno, en esta lógica que tiene de vetar, que es uno de los caminos posibles que tiene un gobierno en minoría, al no tener el apoyo parlamentario, está siempre muy pendiente de acuerdos que en la práctica no siempre después se terminan dando. Y está se acordando con otras fuerzas. Más que nada lo digo por, por lo tanto, legislativo, porque ahí, bueno, tienen el apoyo del PRO que mayormente está acompañando, pero sí me lo planteé más por el lado de los gobernadores. Que los gobernadores, en la medida que empiecen o que no vean que los fondos lleguen, los fondos prometidos en obras públicas fundamentalmente, está todo paralizado, bueno, ahí va a haber un inconveniente para el gobierno si no hace bien las cosas, ¿no? Con este lado. Qué interesante, lo que marcás, la verdad que como que se empieza a perder un poco de credibilidad ahí entre los gobernadores. Pero también pasa algo, si vos lo pensás en nivel legislativo, hay cierta, no sé si la palabra es sociedad, pero acompañamiento del PRO, pero qué pasa cuando llevamos esa sociedad al sistema de alianzas, por ejemplo. Imagino que la libertad avanza si va sola en la provincia de Buenos Aires y no juega con el PRO, me parece que, digo, a priori es una opinión, por supuesto, no debería o creo que no tendría buenos resultados en esto que vos también marcabas que de lo importante de sumar legisladores, diputados. ¿Qué ves ahí? ¿Qué imaginás? Mirá. Sí. Sí. No, 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 no. Es interesante la pregunta, ¿eh? A ver, trato de ser lo más breve posible. En cuanto a la Cámara Alta, o sea, en el Senado, lo que veo es que en los distritos donde, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por manerte un caso, que el PRO y la libertad avanza puedan sumar bien de manera separada una estrategia que es histórica de los gobernadores de la Reforma del 24, que es esto de poner el de la mayoría y el de la minoría a fin, así tener los tres senadores que salen electos, es más entendible que vayan de manera separada, mismo dentro de un acuerdo político, sabiendo que pueden llegar las tres bancas en juego para ese mismo espacio coalicional. El tema es que todas estas estrategias pueden tener en el corto plazo un buen resultado. Ahora, después en la práctica política se está viendo que en la misma agenda libertaria plantea que si puede hacerlo solo no tiene ningún problema. Mismo es la forma en la cual encara, por ejemplo, Santiago Caputo la idea de cómo coalicionar. Y yo en ese caso estoy viendo que la estrategia que está esbozando fundamentalmente Caputo y Karina Miré tiene que ver con la estrategia de presentar candidatos propios en todos lados. Entonces, ahí es donde hay un ruido en la estrategia, ¿se entiende? Porque en algunos distritos se puede salir ahora, en otros. En la prensa de Buenos Aires, aunque te parezca mentira, está midiendo, no mide tan mal, por lo menos en las encuestas que se están manejando, hace poco salieron de CB Consultores, que se abudicaba a la Libertad Avanza con un 30% de apoyo solo, no es un mal número, digamos, claramente. Es más, y si va el PRO de manera aislada o sea solo, iría con un 7% según esa encuesta. Y ya son más, quizás si Burnham también lo habían planteado esto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ojo que ahí la Libertad Avanza tiene quizá para decirle al PRO, yo puedo oponer. Y ahí me parece que el PRO, y fundamentalmente Macri, tiene miedo ahora de ser furgón de cola, el PRO. En su momento, ¿se acuerdan cuando era lo de cuando el cambio se le decía eso al radicalismo? Bueno, ahora, entonces Macri me parece que también va a estar todo el tiempo tensionando porque en el fondo no quiere también que pierda ese espacio territorial que construyó en su momento el PRO. Entonces, ahí va a estar la disputa también con el PRO. Lo que pasa es que, y con esto cierro, el electorado mayormente, bueno, el PRO está teniendo un problema grande y el radicalismo un parque también. Se le está yendo el electorado más duro, ¿no? Se le está yendo la libertad de la mano. Es un problema de identidad, ni dudarlo. Ni dudarlo. Bueno, Nicolás, te agradezco muchísimo la comunicación, te vamos a volver a consultar, nos interesa mucho hablar siempre de política y que nos ayudes a entenderlo, fundamentalmente. Muchas gracias a ustedes por el llamado y siempre a disposición. Un placer, Nicolás Sereijo, analista político, docente en la UBA, pasó aquí en Rosca y Casta.